Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio, de verdad, participa del sorteo de 3 tablets Samsung cambiando dólares hasta el 13 de abril con el cupón a clases por cada 100 dólares, acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 11 de abril de 2022 y este ha sido un fin de semana bastante inusual, lleno de noticias, encuestas, anuncios, sobre todo metidas de pata y vamos a hacerles el resumen de algunas de ellas, desde las que son simplemente sintomáticas pero revelan cómo está la situación hasta aquellas que podrían tener varias consecuencias a lo largo de la semana o de los meses incluso. Primero vamos con el diagnóstico, ayer salió la última encuesta de Ipsos que muestra que la situación pues es bastante delicada para todos, Castillo solo tiene 19% de aprobación y 76% de desaprobación, ni siquiera Toledo, ningún presidente en los últimos 30 años ha tenido una aprobación tan baja en sus primeros 9 meses de gobierno, se supone que hay luna de miel normalmente, no. De hecho, solo el 35% de los encuestados cree que Castillo debería quedarse los 5 años que debería supuestamente durar su periodo. En el último mes nomás los que creen que se tiene que ir han aumentado 10 puntos porcentuales. El Congreso no es que esté en una situación mejor, la aprobación de Mari Carmen Alba es incluso más baja que la de Castillo, solo la respalda el 15%, lo que sería un pésimo pronóstico si, por ejemplo, se le cumplieran sus deseos y finalmente lograra ser presidenta de la República. Incluso cuando los encuestados se ven enfrentados ante la disyuntiva de elegir o el gobierno de Castillo o el Congreso, termina ganando Castillo con un 20% frente al 12% del Congreso, lo que en realidad son porcentajes minúsculos de aprobación. Una pelea de hormiguitas, de metapods, porcentajes insignificantes, ensombrecidos ante el verdadero ganador que es ninguno, con 64%, casi dos terceras partes del país. Hay una ausencia de legitimidad en ambos poderes que solo crece y crece, una ausencia de legitimidad que se le pega, invade y contamina a aquellos que se posicionan claramente con un bando o con el otro, como ha pasado con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que este fin de semana hizo noticia porque le pidió la renuncia a Pedro Castillo. Según él, y esto me parece francamente impropio, por decirlo menos, esta es una postura institucional de la defensoría. ¿Cómo que postura institucional? Esta es una postura personal del señor Gutiérrez. Es una locura arrastrar a toda la defensoría a alinearse con el Congreso que acaba de hacer una invocación más o menos parecida a Pedro Castillo. Esta degradación de las instituciones viene también del gobierno, por supuesto, del ejecutivo, pero no es exclusiva del gobierno. La defensoría solía ser una institución que incluso en la época de Fujimori funcionaba como un fiel de la balanza, como un mediador, no tomaba postura a favor de un bando o del otro. Lo curioso es que la semana pasada Clarelvira Ospina le había preguntado al defensor por la demanda ciudadana de que se vayan todos, Congreso incluido, y Gutiérrez respondió que él no era analista político para responder eso. Ya pues, el señor Gutiérrez ya cumplió su mandato de cinco años en noviembre. En noviembre se tendría que haber ido hace más de cinco años que el Congreso, entonces absolutamente tomado por la mayoría absoluta del fujimorismo, como recordarán ese Congreso nefasto, hace más de cinco años que ese Congreso impuso a este señor y hasta ahora no se va. No importa que el Congreso no haya nombrado otro defensor todavía, esto ya ha pasado antes, cuando se venció el plazo de Jorge y Sandy Esteban o el de Beatriz Merino, los dos dieron un pasito al costado y se fueron a su casita y la defensoría quedó a cargo de un encargado hasta que el Congreso volviera a nombrar a alguien. No, esto no lo ha hecho Walter Gutiérrez, a pesar de que en febrero dijo que en marzo se iba a ir y cuando llegó marzo dijo no, la próxima semana me voy. Y ya pasó la próxima semana y no se va el señor. La verdad es que es una lástima el desperdicio de una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo, que en estas circunstancias perfectamente podría haber sido la canalizadora de todo el descontento ciudadano con ambas partes, que podría haber sido la que instaure la famosa mesa por la cordura que ayer estuvo proponiendo Alberto Vergara, el politólogo Alberto Vergara en el diario El Comercio. Podría haber recuperado el rol imparcial que le corresponde, que tuvo en años interiores y que podría habernos ayudado a salir de todo esto, pero no, prefirió alinearse con una de las dos fuerzas nefastas en disputa y la verdad es que va a ser difícil que se le quite el estigma de andar pegados tanto al Congreso. Sigamos con el poder más impopular de todos porque en su última bronca con el Ejecutivo, pues resulta que esta vez el gobierno tiene algo de razón. Resulta que el Ejecutivo envió al Congreso el ya famoso proyecto de ley para eliminar el IGB de los productos de la canasta básica familiar. Pollo, huevos, pan, aceite, azúcar, en fin, todos esos se van a quedar sin IGB. La idea era que esta reducción de impuestos sirva para abaratar los productos que han subido en estas semanas. De hecho, ya era una medida bien discutible. Podríamos discutir si, por ejemplo, realmente traslada ese ahorro a los consumidores. Pero bueno, ese es otro tema porque lo que hizo el Congreso es realmente inexplicable. Según el Premier Aníbal Torres, el Congreso recibió el proyecto desde el Ejecutivo e incluyó otros productos que no tienen nada que ver con la canasta básica. Lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasaña, ravioles. ¿Qué tienen que ver estos productos con la canasta básica? Absolutamente nada. El Congreso tiene una versión distinta. Ellos dicen que en la modificación del proyecto estuvo presente una asesora del Ministerio de Economía que no advirtió ningún problema según los congresistas. Y los congresistas entonces luego votaron por amplia mayoría por este proyecto que, queda claro ahora, no habían leído. Ellos no habían leído lo que estaban votando. Por si acá hay algo que se llama partidas arancelares. Por ejemplo, bajo una de esas categorías de partidas arancelares están las aves, desde las pobres gallinas que se amontonan en los mercados hasta el faisanque. Una pareja, según la República en el Perú, te puede costar hasta 2.400 soles. No era tan difícil separar una de las otras. Fíjense en el proyecto de ley mismo que aprobó el Congreso. La primera línea, la 0105-1100, esa se refiere, por ejemplo, a gallinas, gallos, pollos, la misma especie. En cambio, la de abajo, la 0105-9900, ahí entran todas las otras especies que no son ni pollos, ni patos, ni pavos. Por ejemplo, el faisan. Eso está clarito para cualquier persona que entre a la web y busque las partidas arancelarias. No te toma ni cinco minutos. De hecho, según la periodista Jacqueline Fox, la asesora del MEF sí le advirtió a los congresistas que estaban votando a la bruta, pero ellos eligieron ignorarla y votaron por algo que ahora parece que ya se están arrepintiendo. De hecho, tanto se han arrepentido los congresistas que ya invitaron al ministro de Economía para que sesione con ellos y corrijan juntos esta norma. A mí me parece que este es un caso que es la demostración perfecta de por qué no se puede confiar en este congreso para hacerle el pare al gobierno. Es un congreso de novatos que pueden cometer errores tan garrafales y exponerse a humillaciones como esta desde el Ejecutivo. Pero esto es solo lo sintomático. Vamos a seguir con más descomposición de fondo cuando volvamos con los titulares de hoy aquí en El Cerrón. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Dili. Hazlo simple. Descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Dili. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 11 de abril de 2022 y estas son las noticias que son virales o más bien son las que deberían serlo. Estas no son tan divertidas como las del Faisán o tan llamativas como la encuesta, pero presten atención a lo que se está cocinando. El señor Martín González, alias Conejo, ha sido nombrado nuevo viceministro de orden interno. Esta es la tercera vez que tiene un cargo en este gobierno, no más que tiene ocho meses. En noviembre del año pasado lo pusieron como jefe de la Dijimín, la Dirección General de Inteligencia, pero fue destituido a los 20 días por estar implicado en irregularidades de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos. Pero en marzo de este año, hace un mes no más, volvió a ese mismo puesto, donde solo estuvo 14 días, solo dos semanas. Lo sacaron el primero de abril y ahora ha vuelto y nada menos como viceministro. A este señor se le atribuye ser experto en realizar videovigilancias, seguimientos de investigados y chuponeo. En su último regreso a la Dijimín, la periodista Dodis Aguirre de la República advirtió que su nombramiento respondería a la necesidad de Castillo de enterarse con anticipación de las investigaciones fiscales en curso contra funcionarios de su entorno o miembros de su familia, como sus sobrinísimos. Sobre esto último también hay novedades. Ha aparecido un segundo aspirante a colaborador eficaz que ha confirmado las declaraciones de Karelim López, sobre todo en lo que respecta al empresario Samir Villaverde, en el caso Puente Tarata. Según esta versión, poco después de la toma de mando de Castillo, Samir Villaverde y el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo empezaron a realizar negociaciones sobre el porcentaje de coimas que se iban a entregar por las obras, según reveló Panorama. La fiscalía sospecha que Villaverde y el sobrino de Castillo fueron los encargados de mover las piezas para que el Ministerio de Transportes beneficie a algunos empresarios. La investigación llega al presidente incluso, porque la fiscalía tiene la hipótesis de una presunta presión por parte del presidente a través de su sobrino y del intocable ex ministro Juan Silva, en que se basan en una anotación que encontraron en la agenda de un señor llamado Alcides Villafuerte, que fue gerente de obras de Provías Descentralizado. ¿Qué dice la agenda que encontraron durante el allanamiento a su vivienda? Hay una línea que dice, existe presión del presidente slash ministro. Bien grave, y hay un segundo caso que incluso podría ser más revelador. Este es un reportaje de Carmen Alvarado de Panorama. Unas imágenes que muestran un vínculo cercano entre Castillo y el joven empresario Roberto Aguilar Quispe, representante legal de INIP, Ingeniería Integración de Proyectos. ¿Se acuerdan? La sospechosísima empresa fundada por dos veinteañeros, que en este breve gobierno ya se asoció con consorcios chinos y terminó ganando un total de 530 millones de soles. Resulta que Aguilar participó de una pichanguita con el presidente el 5 de diciembre del 2021 en La Videna, junto a los sobrinísimos del presidente Farai Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo. La verdad es que en otras circunstancias esta habría sido la noticia del día, porque estamos hablando de una empresa ya acusada de corrupción, de haber sido favorecida por la trama de Carelim en Palacio, que ha tenido una bonanza sospechosísima, millonaria, en estos meses, y de pronto resulta que es cercano al entorno presidencial, tanto como para jugarse una pichanguita, el cerco de las investigaciones está cada vez más estrecho alrededor de Castillo. Yo sé que han pasado muchas cosas esta semana, pero fíjense, el hecho de que nombren a ese viceministro en el sector interior, sumado al incendio en el piso de lavado de activos de la Irincri, la semana pasada, sumado al vandalismo y robo de documentos en las sedes del Ministerio Público, del Poder Judicial, en las marchas del 5 de abril, todo en menos de una semana, pues todo pinta un escenario bien turbio, ¿no? El problema es que, por supuesto, no es el gobierno el único sospechoso en estas circunstancias. Fíjense en esta otra noticia. La policía investiga el ingreso forzado al domicilio de Paulina Roque, fiscal adjunta de José Domingo Pérez en el caso Cocteles. Los delincuentes se llevaron una laptop con información del expediente de Keiko Fujimori. Roque pide protección para los fiscales. Solo se llevaron eso cuando en el departamento había otros artefactos de valor. La laptop contenía toda la información del caso Cocteles contra la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular, dijo la fiscal Paulina Roque. Desde que ingresó al equipo especial a Vallato en el año 2018, Paulina Roque solo se ha dedicado a investigar a Keiko Fujimori y a su partido por el presunto lavado de activos de fondos ilícitos de Odebrecht. Desde el año pasado también tiene a cargo la investigación a la ex candidata presidencial por el financiamiento de la campaña electoral del 2021. Única y exclusivamente desde que ingresé al equipo especial estoy dedicada a la investigación de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Este es el segundo robo en casa de un miembro del equipo de José Domingo Pérez. En junio del año pasado, el fiscal Walter Villanueva también sufrió un robo en su vivienda de San Juan del Urigancho y de hecho ya antes unos ladrones se habían querido meter a la casa misma del propio José Domingo. Y dos temas finales para lo cual tenemos que volver al desgobierno que se vive en el país. Ayer se derrumbó un muro en Cuela, en el Complejo Arqueológico de Cuela, Penamazonas. El colapso ocurrió durante la tarde y se capturó incluso el momento en el que se caen pedazos de la fortaleza. Una mujer se salvó, por suerte, de ser alcanzada por las piedras. Ya el 11 de febrero el Ministerio de Cultura había declarado en emergencia el complejo por las afectaciones que había sufrido por las lluvias que son habituales en esa zona. ¿Por qué entonces no se tomó en cuenta este riesgo? Si se sabía de esta situación, los trabajos en la Ciudadela no tuvieron mayores avances debido a los constantes cambios de ministros en el sector cultura. Según explicó el congresista Eduard Málaga, que en diciembre del año pasado ya había advertido que esto podía ocurrir. ¿Qué hizo el gobierno ante esto? Decidió dejar vacante el cargo de Ministro de Cultura, porque el señor Alejandro Salas, el racista que ocupa ese cargo, que es cuota de Daniel Salaberry, se dedica día y noche a ocupar su tiempo en ser el vocero del gobierno, en pasearse por todos los medios defendiendo un régimen de izquierda, porque él rajaba un montón de la izquierda, ¿no? Hasta que el que le cayó su puestito, por supuesto. Mientras, nuestro patrimonio cultural literalmente se derrumba. Y a la última, porque esto no puede pasar desapercibido, ayer Cuarto Poder contó el testimonio de la esposa de Johnny Quinto, una de las seis víctimas de las protestas de estos días. La viuda se llama Yolanda Onsevay. Tiene solo 23 años y contó que cuando fue en búsqueda de su esposo, que ella hacía sin vida en la pista, en la carretera, los policías empezaron a tirar piedras y bombas lacrimógenas hacia el cadáver, para que ella no intente recuperar el cuerpo. Si recuerdan esto, ya nos lo había contado Kenny Yucra de la Lupa la semana pasada. Ahora se reconfirma, y sin embargo, absolutamente nadie en este gobierno ha respondido por esas muertes, ni ha pagado el precio político, y más bien, siguen nombrando gente en el sector interior como si nada. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados, aquí en La Encerrona, con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extras, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicama! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos entre todos con estas iniciativas de voluntariado, activismo, gente que pone el hombro por los demás. Y vamos a empezar con el caso de otras de las seis víctimas de las protestas. El caso del menor de edad que ha fallecido en estas protestas, sin que el gobierno haya mostrado ni el más mínimo interés en estos casos. Hola Claudia, los padres del menor de 13 años, Bruce Pomazunco, que falleció mientras escapaba de la represión policial en Jauja, han logrado cubrir algunos de los gastos funerarios, pero aún necesitan medios económicos. Aquí está en la foto con su hermanita de 5 años. Su historia no es fácil, como contó la periodista Pamela Costa, el padre de Bruce, José, está perdiendo la vista y aún así salía todos los días a trabajar con su triciclo, cargando costales en el mercado. Pero hace unos días sufrió un accidente, se tropezó y se lastimó grave, la pierna está en muletas ahora mismo. Su esposa además tiene un retraso mental leve. Ambos están inscritos en Conais. Necesitan dinero para correr con los gastos del entierro. Los que nos ven en video pueden ver ya los números de la cuenta. Y el yape del papá de Bruce, José Pomazunco, es 918-963-001. Tenemos un caso más de interés. Hola Claudia, en el 2017, a los 5 años, Bianca fue detectada con senia linfocítica aguda. Desde entonces ha estado sometida a diversos tratamientos médicos para salvarle la vida. Lamentablemente ni las quimioterapias ni el trasplante de médula ósea por parte de su papá han logrado combatir este terrible cáncer. Ella sigue luchando por su vida y quiere convertirse en una gran doctora cuando sea grande. Por eso sus papás han decidido llevarla a España para que reciba un tratamiento más avanzado ahí. Están recaudando 60 mil soles. Es un monto que ayudará en parte los gastos del tratamiento y la estadía, medicinas y exámenes. Nos pueden ayudar al Plin 990-793-357. Y en nuestras redes sociales somos Jaimitillo26, es el papá en Instagram. Y Gabriela Ponce Olivares en Facebook, es su mamá. Muchas gracias. Hola equipo y público de La Encerrona, somos Mercadito Reva, el emprendimiento social profondos, los proyectos del colectivo Reva. Allí compartimos aprendizajes de calidad con niñas, niños y adolescentes en edad escolar de contextos complejos del Perú. Estamos próximos a empezar nuestro nuevo proyecto Leemos en los Humedales, con el que contribuiremos al ejercicio del derecho a la lectura de más de 60 niñas, niños y adolescentes del asentamiento humano Mirador de los Humedales en Ventanilla Callao. Estamos vendiendo bolsas de tela multiusos alboradas con fibras naturales a 30 soles y polos de algodón peruano a 40 soles. Todos nuestros productos son hechos de forma artesanal y con mucho amor. Estamos en redes como Colectivo Reva. Buenos días Marcos, soy Rosa Cabrera, integrante de la biblioteca comunal Los Bagresicos. Este proyecto educativo tiene como finalidad fomentar la lectura en niños y adolescentes de la comunidad de Apatahauja a través de un espacio cultural. Quiero solicitar la difusión de nuestro proyecto, nuestro programa, para que conozcan y colaboren con la iniciativa en pro de los niños de Apatahauja. Para apoyar a los niños pueden yapear al 901-417-740 o plinear 954-858-519 o escríbanos al Facebook Biblioteca Comunal Los Bagresicos. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rotenla con su familia y con sus amigos que nunca han comido faisán, que deben ser todos, porque nunca alguien ha comido faisán, con ellos también porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura a usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es lunes de lectura y como de costumbre la recomendación llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Antes del olvido de Gerardo Chávez. Gerardo Chávez es una leyenda en la historia de la plástica peruana y latinoamericana. Sin embargo, pocos son los que conocen la historia del niño que a los 9 años comenzó a ganarse la vida y a los 11 ya se había trazado una meta, ser un artista. Escritas con transparencia y humanidad, estas memorias en primera persona son un recorrido por la vida de un artista de indoblegable vocación creadora, sus juegos de infancia en Paiján, su atribulada adolescencia en Trujillo, sus años de aprendizaje en Bellas Artes, su breve paso por el surrealismo, su estadía en París, su amistad con los artistas más icónicos de la época como Roberto Mata, Wilfredo Lam, en fin, sobre todo su infatigable compromiso con la cultura de su país. Antes del olvido de Gerardo Chávez ya está disponible en librerías y en e-book. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido. Contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de El Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.